El equipo de mini voleibol masculino de la escuela Saturnino Cedeño de Puerto Jiménez ganó este miércoles su tercer partido en fila en los séptimos Juegos Estudiantiles Centroamericanos de nivel primario en Honduras 2015. Los niños de Jiménez se impusieron a Honduras dos sets por uno con parciales de 25-18, 23-25 y 15-7, con lo que finalizaron de primeros en la fase regular por lo que irán a las semifinales frente al cuarto clasificado, precisamente el conjunto catracho. En la otra semifinal se medirán El Salvador y Panamá.